Por su parte, el alcalde de Champotón, Raúl Uribeirá, intensificó su recorrido de supervisión por todo el municipio para constatar los avances de las obras y que así se ofrezca una mejor imagen a los visitantes en el marco de la Feria 2015. Primero estuvo en la Junta Municipal de Ceiba Playa, donde supervisó la perforación de pozos. Después, supervisó los trabajos que se realizan en la bomba de Ulumal para restablecer el suministro de agua. Y finalmente, junto con directores, supervisores, personal del Ayuntamiento y cientos de católicos, acudió a cantarle las mañanitas a la Virgen de la Concepción, patrona de los festejos anuales.